Hola jugones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal, Dark Chicken 8 y a este capítulo 14 de Final Fantasy 8 Remastered Si tío, si, vale, calla, venga, que no se diga A ver, en el capítulo anterior nos quedamos aquí en la entrada de la tumba del rey sin nombre que es donde tenemos que venir pues para poder seguir avanzando la historia y aparte aquí dentro tenemos una invocación, vale, tenemos que hacer cositas aquí, bastantes así que vamos al lío vale, estos dos que salen corriendo ¡Lenevita! y se va por patas vamos a ver, aquí tenemos Coraza Pascual, por ejemplo oye, esta gente están todos enlazados, ¿no? supongo que sí, por la vida que tienen la putada es esta que está a nivel 13 pero bueno, tengo que levear, hay que levear gente no podemos seguir con tres personajes a nivel 13 y los otros a nivel 50, está feo hay que levear vamos a guardar aquí por si acaso vamos a guardar aquí mismo por lo que no y bueno, vamos a ver el objetivo para poder seguir la misión principal es entrar aquí, ¿vale? y nada más entrar en la siguiente zona a ver, aquí debería haber algo en el suelo esa espada que si la miramos nos va a dar un código dice alumno número 112 parón este era el código 112, chicos ese número es aleatorio, ¿vale? no lo podéis ver en ninguna guía porque tenéis que venir por cojones porque, ya digo, es aleatorio y como es aleatorio, pues cada partido es distinto ergo, no se puede copiar de ningún sitio así que apuntadlo yo voy a hacer una foto con el móvil y ya está este era el objetivo venir esto ya te puedes ir a la historia o sea, a la ciudad se lo dices al guarda de la puerta de la casa del general Calway y te deja pasar, ¿vale? y puedes seguir avanzando la historia pero aquí, en esta zona hay una invocación, ¿vale? que es los minotaulos, ¿no? los hermanos entonces este es el mapa que como podéis ver esa X es lo que yo compré para que me marcara dónde estoy exactamente no es necesario pero si tenéis el dinero como yo que lo tenía pues es bastante útil pero no perderte, ¿vale? aunque es un poco la jilipolle pero bueno vale, dicho esto vamos a quitarle para que veáis los enemigos que hay aquí porque hay uno en concreto es Rinoa, ¿no? lo que tiene lo del que no queremos batalla, ¿verdad? en ningún encuentro, sí vamos a quitarle un momento a esta Rinoa vamos a ponerle arrebatada y esa magia no la puedo no la tenía ninguna, ¿no? para equiparla ahí abajo, ¿verdad? no, vale bueno aquí sale un enemigo en concreto, ¿vale? que tiene la manilla de Mitra recordáis el objeto ese para poder hacer el arma final de Rinoa que también tiene un 5% probabilidades que te caiga y te lo de nosotros lo sacamos del 8 si recordáis de ese enemigo pero aquí hay otro enemigo que también te lo da, ¿vale? voy a deciros quién es por si queréis farmear este en lugar del 8 porque a lo mejor el 8 os es muy complicado por lo que sea, ¿vale? bien vamos a empezar a ver desde la espada ve siempre a la derecha en los cruces después tuerce ah, vale a la derecha todo el rato, gente todo el rato a la derecha y llegaremos después del del tercer cruce o sea, este es el primer cruce vamos a la derecha siempre a la derecha derecha de nuevo y aquí debería estar el primero de los minotauros ahí está bien ojo que si le dais al mapa aquí y le dais a uno de los botones no recuerdo cuál era creo que es el AX en el mando y fuego el cuadrado en el de en el de play os manda os saca de aquí del dungeon y os baja el rango de Sith así que cuidado, ¿vale? si os metéis en esto si queréis iros iros pero no os escapéis así si no salís de forma normal porque si no os baja el rango y perdéis pasta básicamente vale, este enemigo si no recuerdo mal era vulnerable ¿a qué? a veneno y a aire vale, no tengo nada de eso no vale, dice que le atacamos físicamente que es lo más fácil no vale, vamos a poner humanos necios como sabéis entrar aquí vale, esto es invocación ¿vale? esta es la invocación que nos manda son dos este y el hermano vamos allá ¡hola! te meto como hostia vale así de colega ¡toma! 3500 si te mueren mejor se cura siempre en cada turno no es el que uséis la magia levita contra él que no sé si la tenía él ve a ver si le puedo arrebatar ¿o ya que estoy? 1075 no tiene nada podéis extraerle esta magia que creo que es levita vamos a aplicarse a él creo que es levita si es levita ¡ah no! es Lázaro mira puede resucitar podríamos de robar Lázaro porque bueno igual las puedo crear no me preocupa arrebatar se cura en cada turno ya digo pero mira se cura 200 y yo le quito una barbaridad así que no creo que aguante mucho no tiene nada vale, vale ¿sabes que tú extraes levita y guardas para ay no me he ido a guardar el guarda levita o sea Lázaro perdón porque si no hace falta para resucitar a alguien así en un momentillo de necesidad ¿no? de todas formas él no va a hacer daño apenas así que está a nivel 15 que va a hacer mirarlo mal y que le dé algo estos tíos son muy fuertes se va vale, esto es lo que tiene que pasar no nos va a dar nada porque esta no es la batalla de verdad ¡maldición! ya veréis lo que os espera hasta luego vale, tenemos un punto de guardado ahí por si acaso queréis guardar porque os has metido la paliza a vuestra vida o queréis curaros lo que sea pues eso vamos a guardar por si acaso vale, cuando acabes con él retrocedes sobre tus pasos y vuelves a y vuelve a girar siempre a la derecha después de un par de cruces vamos a hacer eso o sea, tengo que ir a la derecha dos veces derecha derecha de nuevo raro que no me sacan peleas enemicas aleatorias digo derecha de nuevo y ahora aquí deberíamos de llegar a un sitio que tenemos que tocar algo ahora aquí están las peleas a ver si sale el esqueleto que quiero que veáis esto es un flan no sé y esto bueno, esto no tiene nada que ver con lo que queremos ay, que malo mata a este que es el peligroso y tú me ataca a uno murió murió y pin no va a hacer nada voy a atacar por atacar pero no va a hacer nada cinco, ya ves es que no tiene daño no sé qué vida tienen esta gente quizá debería equiparme Electro++ aquí o esta gente son de agua debería, debería ahí lo ha hecho él este, bueno, vale voy a aprovechar para extraerle algo a ver qué tiene tiene escudo, espejo, tiniebla y qué tienes aquí a ver, guarda ¿qué tienes? Confus bueno, me interesa mucho pero bueno, ahí está a ver si se muere ya se murió vale, voy a equipar la squad Electro++ pues tiene puesto de hielo pero aquí como el bicho este es de agua el Electro lo mata antes así que vamos a equipar Electro en los enlaces me refiero de daño elemental ah, no, te hemos puesto Piro claro, por eso no hacía nada hay que ponerle Electro que está puesto de defensa no me interesa no pasa nada, ¿dónde está Electro? Electro, ahí ponemos aquí y ya está y aquí ponemos Piro y ahora tengo defensa contra el fuego no hay problema vale, ahora hago daño eléctrico hay que entrar aquí que esta puerta se ha abierto cuando hemos vencido al Minotauro si no lo vencéis esta puerta no se abre vale, importante ese detalle que no voy a poner aquí pero lo digo yo que lo sepáis aquí tenemos un punto de extracción que tiene la magia levita precisamente la que necesitamos que se la vamos a ir bien no hará fuerza luego y tocamos aquí vale, tocamos aquí para que entre esta agua y ahora ya pues hemos abierto el camino para la siguiente batalla etcétera, ¿vale? esto es el puzzle de esta zona digamos retrocede llegarás a una sala interacto con la cadena de la derecha cosa ya hemos hecho y la retrocede y de nuevo gira siempre a la derecha hasta llegar a una habitación con engranajes ese es el siguiente paso que para eso hemos puesto el agua todo el rato a la derecha no es difícil esto una vez que sabes que tienes que ir siempre pegado a la derecha ya está lo que pasa que tenéis el mapa y la X esa roja indica en qué parte estoy exactamente para no perderme, ¿vale? pero que está un poco igual no es muy difícil esto aunque no compréis lo otro lo otro lo compré porque tenéis dinero digo mira por si acaso para no perder tiempo pero como así ni siquiera he mirado un mapa como podéis ver lo mismo esta puerta no se abre a no ser que hagan el log que ya hemos hecho hasta ahora ¿vale? tenemos aquí otro punto de estos que tiene magia cura más bueno pues dásela a ir bien mayores podemos guardar partida pero si no recuerdo no había que tocar algo ¿no? tenemos que interactuar con esto para que empiece a moverse ahí está vamos a guardar partida porque ahora aquí viene la parte jodida que ahora ya es cuando vamos ya para la batalla ¿vale? para la batalla final que hay que enfrentarse a los dos minutauros a los dos hermanos para ganarlo así que guardar partida porque ahora aquí ya ya se pone la cosa tensa aquí ahora no mucho pero a ver tal como vamos no debe haber ningún problema para pasarnos esto pero bueno vale en primer lugar a ver cuidado que aquí cambia ya la dirección ya no es siempre la derecha en el primer cruce vamos a la derecha como siempre aquí vamos a ir a la derecha ¿vale? tan 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 oh vaya dos flanes debería poder matarlo en insta kill con squad ahora porque tengo electro más mal ah pues no no son de agua son de hielo a lo mejor son de hielo puede ser son de hielo entonces no porque tenía el piro más mal entonces no bueno simplemente es que aguantan los físicos ¿no? bueno puede ser lo que hay gente podría extraerle a esta gente algo por irving por tener alguna magia de estos porque irving no hace daño por eso lo digo que tienes tú exactamente voy a guardar espejo porque luego nos va a hacer falta y nos va a interesar tener alguna mínimo aunque sea uno o dos lo ha metido bien lo ha quitado 500 y pico casi 600 y rocas mágicas que me están regalando prácticamente muere flan como decía primer cruce a la derecha que punto de subir a nivel 60 tío mira me queda una pelea y sube escuela al 60 tío 6 ph vale bueno primero a la derecha como decía por aquí en el siguiente cruce tenemos que ir rectos ¿vale? en línea recta tal que así y en el tercer cruce que es este a la izquierda aquí esto nos va a llevar al centro de la habitación ¿no? del dungeon exacto ¿veis? estamos ahí donde está la X rojas este puente es abierto porque hemos hecho lo de tocar la cadena esa que hemos puesto el agua y lo de la derecha de la rueda que gracias al agua pues gira el engranaje por lo que baja el puente este ¿vale? que está aquí porque si vienes aquí de principio nada más entrar el puente este no está está levantado y no podemos pasar ¿vale? en esa puerta de ahí está el boss o que es la invocación y por tanto si le vencemos pues se unirá al equipo básicamente tendremos la invocación de los hermanos lo mismo vulnerable consejo lo mismo que con select ambos son vulnerables a lo mismo y ambos dejarán de recuperar vida cuando usen levitas sobre ello ¿vale? intenta quedar primero con minotauros es el más fuerte de los dos oye tengo un segundo son débiles al viento ¿puedo hacer magia de viento? tío pregunta porque tengo aquí esta de aire aquí algún objeto de aquí tiene que darme electro más pluma da aero a ver es que lo que pasa es que no sé cuál es el objeto que daría aero más más gente a ver dadme un segundo lo voy a buscar dadme un segundo gente voy a buscar el parpadeo final fantasy 8 aero más más o solo había aero más en este juego no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo me acuerdo aero no me acuerdo El enemigo ¿Quién coño es este? Ah, pero esto me daría solo la magia aero, no la magia aero más Lo que pasa que no sé si hay aero más, no recuerdo si había aero más o más Pues está tornado, ¿sabes? Entonces no sé si es aero o luego tornado, no me acuerdo Podemos sacar magia aero del bicho este, que bueno, no hay problema para eso Lo que no sé es si podemos sacar aero Aero más estaba en este juego, tío ¿O solo era aero? Es que no me acuerdo Solo está aero, ¿no? No hay aero más, ¿verdad? En este juego Está tornado luego, está aero y luego tornado Es que me suena un montón A ver, un segundo, voy a mirar las magias Magias, a ver A ver, un segundo, aquí tengo la lista aero, ¿dónde está aero de muerte? Santo, maje de apoyo Elementales, que estamos dibujando, hielo, electro, ¿dónde estás? Aero Vale, está aero y tornado, o sea que no hay aero más Solo hay aero, vale, 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 es que no recordaba esto, vale Vale, gente, vamos a hacer 100 magias aero Son fáciles de hacer, no hay problema Vamos a hacer 100 magias aero Podríamos hacer tornado, pero tornado ya lo tengo puesto Para aumentarme el ataque, como ya sabéis Ahí sabéis un parpadeo, no sé si os detéis Ahí está Vale, entonces, vamos a coger cartas de el... ¿cómo se llama? El pájaro este, está por aquí en algún lado, a ver, ¿dónde estás? De este, el bipla, ¿vale? Cartas de bipla Bipla que me da plumas, ¿vale? Una me da 5 Ah, pues dame... ¿me 10? Vamos a ver, a ver Eh... aire, a ver Ahí está, pluma, aero Una, una me da 20 magias aero Pues dame... ¿Ascual, por supuesto? 100 Magias aero, ¿vale? Y ahora vamos a enlazarle A escual La magia Quitamos a electro Y le ponemos a aero Tiene un 80% más de daño a aero Lo cual va a venir bien para matar a esta gente ¿Vale? Lo suelo sería poner tornado Que es la siguiente magia fuerte de viento Pero como la tengo puesta para que suba el daño Pues no puedo cambiar eso Vamos a poder comprobar Así que ahora en teoría es cual Debería hacer mucho daño a esta gente Porque son débiles al viento, ¿vale? Así que vamos allá Vamos a maternos en esta peleita Hola, ¿qué tal, Selek? Llama a tu hermano, anda Que se llama Minutauros, ¿eh? Oh, otra vez vosotros La otra vez me habéis pillado Desprevenido Me habéis pillado Pero ahora veréis lo que es bueno Porque va a venir mi hermano mayor Va a venir Ojalá, papilla, ojalá ¿Por qué habla así? Hermano Que el hermano mayor Fijaos Es más chiquitito Que el hermano mayor ¿Veis? La diferencia de tamaño ¿Qué pasa, hermano? Hermano Estos tíos han venido a profanar la tumba Han venido Y me han pegado De modo que te han vencido estos humanos Parece que se ven pelear Eh, este chiquitín Qué risa, tío Eh, hermano Se burlan de ti Se burlan Humanos necios Os enseñaré una lección Os enseñaré una lección Que no se debe juzgar Por las apariencias Venga, vamos allá Hay que hacer levita A los dos, ¿vale? Para que no se puedan curar Cada turno Es importante ese detalle, gente Por eso, como tenemos que ir bien Con la magia levita Pues ahora le vamos a matar primero Al chiquitín Que es el chungo, de verdad Mazo bestia Venga Toma, 6.000 de hostia ¿Ves cómo se ha notado del viento? ¿A qué mola? Hay que balote Dale, Rino Y tú Levita A ese Para que no Haga lo que hace No se pueda curar cada turno, ¿vale? Porque si no se cura Cada turno lo que pasa Pero si vuela No se puede curar Ya que se cura Porque está pisando la tierra Vale, este murió Hermano Te lo dejo A ti Para luego Para ti Bueno, aquí está la magia levita Para nada Con dos ataques de squad Hemos ganado Este igual Si me meto las dos hostias Con squad Yo creo que lo mato No creo que me haga falta Porque se cura muy poco No puede nada Toma, 6.200 de hostia Aguántate un poquito La fronda Si lo matas bien Si no Ahora cuando taques squad Lo matas seguro Ay, qué segura Va a meter, ¿no? Me va a dar Me va a dar, sí A ese nombre Que ese es nuevo Todavía no está formado Toma 6.600 de hostia Los hermanos derrotados Está bien Vendiremos con vosotros Bueno, pues ya está Tenemos nueva invocación Y subo de nivel No, porque no me da experiencia Vale Pero sí que me dan ph Resurbitador ¿Qué más me dais? Ultra pasión Carta de select Guay ¿La carta de la nota 1? ¿Me la das o qué? Tema de esfuerzo de Ifrit Diablo vitalizar 20% Pero oye Y no me das la carta De los hermanos Introducer No me da la carta Milotauro Estoy yo flipando Derrotando a los hermanos Habéis demostrado Gran fuerza y destreza Os lo agradezco Me habéis liberado De este Sarcófago atroz Siglos he pasado aquí Una sola pregunta Atormentando a mi espíritu ¿A quién abandona El mundo de los deseos Rumbo a una existencia mejor? ¿Por qué habrá De encerrársele entre paredes De piedra? Ahí está la carta Milotauro ¿Ve? Decía yo Yo me tiene que ir a la carta Vale, ahora tenemos Dos cartas nuevas De dos invocaciones Que es esta ¿Veis? El Milotauro Y Ser Que son las dos invocaciones Que ahora tengo que perder Esta carta select Hay que perderla Ahora queriendo Para pues Que aparezca otra carta Muy bien Pues hemos acabado aquí Gente Lo hemos hecho todo La magia de Ero A valer la pena Me quita mucha vida Vale ¿A quién le enlazamos A los hermanos? Dame un segundo Cuando yo voy a ir aquí En la lista Hermanos hay que enlazárselo A quien tenga Quetzal ¿Quién tiene Quetzal? Que luego lo tiene Irving ¿No? Quetzal lo tiene Irving ¿Verdad? Sí Pues es este que pone Hermanos ¿Vale? Ponos hermanos Eso da igual Esto da igual De momento Haberidad Guardian for Eh Guardia for A ver Está el 96 Tío Nivel 96 Del 100 Que es el máximo Ya casi está el máximo Nivel este Que tal Que locura Vale Este le queda ya poco Eh Vale Ahí estamos Ok ¿Tú qué tal vas? Tú vas con esto también Que también te quedará poco Llega Pongo que prender condena ¿A cometida lo que te queda ya? Pues sí Irving le queda esto solo Y ya tendrá todo aprendido A esta mujer le quedan 10 puntitos Para el PM40 Y saldrá lo último que falta Que supongo que será vitalidad El 30% Vale Enlace fuerza Sería bastante interesante Pero bueno Lo primero que vamos a hacer aquí Con este señor Que es lo que siempre os digo Es aprender el apoyo ¿Vale? Esto es lo primero siempre Diablo Vitalidad al 40% Le queda sacrificio Vitalidad Y PM PM40 Y aquí vitalidad al 80% Que lo aprendí a luego ¿No? ¿Qué aprendemos primero? La vitalidad O el PM O el sacrificio No sé Vale De momento déjalo ahí Vale Pues ya la cosa cambia Una vez que hagamos esto Nos vamos ¿No? Simplemente tenemos que irnos En línea recta Y ya está Y salimos de aquí Así que No os preocupéis Que no me he olvidado Del enemigo Que os quería enseñar Con las peleas aleatorias Ahora vamos a buscar ese enemigo Debería ser el mismo número De antes ¿No? 112 Vale Vamos a salir Para guardar partida Aquí fuera ahora Y ahora entramos de nuevo Y buscamos al enemigo ¿Vale? Voy a poner velocidad Venga más rápido Vale gente Vamos a guardar Bueno Antes de guardar La tienda lona Para recuperar vid Y tal Y ahora sí Vamos a guardar Perfecto Vale Vamos a volver Bueno Aquí sale un enemigo ¿Vale? Vamos a buscar pelea Aquí mismo Bueno No sé si aquí saldrán Supongo que sí Si no es la siguiente Vamos a ir a la siguiente Por si acaso Aquí Aquí sí Vale Aquí salen unos enemigos Que son Pues estos también Salen Pero este Tiene Este tiene corraza Si no recuerdo mal Y creo que también Tenía levita No lo sé Espera Vamos a probar con este Que este tiene levitas ¿Tiene levita o qué? Seismos Vale También viene bien Pero Murió ¿no? Dos mil y pico de hostia Ah no se ha caído Ahora es más fácil matarlo Oh más Dos mil doscientos de hostia Qué buena Rino Ha matado ¿no? Sí Vale Vale Ahora sí que sube Squall de nivel al 60 Porque le faltaban Veinti y pico puntos Solo Veis Veintinueve Sesenta Es cual Tío Que lo bueno Y yo el 60 Te quedan a Para llegar al final Ya Bueno vamos a buscar peleas Rápido Para que veáis el enemigo Conciigo No quería salir Pero bueno El enemigo Que os decía Hostia Ahora para un D Es para acá ¿No? No Para acá no es Aquí Ah pues sí Era para acá Es abajo Vamos por aquí Busco un enemigo En concreto Este no hay Viejas que apruebe Esta batalla ¿Vale? Para no perder tiempo Busco un enemigo Es un esqueleto ¿Vale? A ver si sale Tampoco es este Vámonos También Quiero perder tiempo ¿Vale? Sale aquí Los enemigos que salen aquí Son los flanes El bicho ese El pájaro ese El pájaro ese volador Que es fácil de matar Que ya vimos en la cuna de Ifri Al principio del juego Y el esqueleto A ver si sale No queremos esta gente Venga rápido 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 Vamos a esperar la hostia Venga a ver si sale Tiene que salir Está aquí Vas a tener una probabilidad Bastante vajilla Pues le pasa igual Que al Ochu Que sale de vez en cuando Pues aquí igual El esqueleto sale Pero sale de vez en cuando Vamos a ver si No sé si buscarlo mejor A ver Vamos a buscarlo Aquí A ver si más adelante Sale más fácilmente Venga Camareo Por Dios Esqueleto No A ver si sale Tampoco Salir sale Lo que pasa es que Como podéis ver Le cuesta Porque tiene una probabilidad Mierda Más o menos vajilla De salir Y ahora Para donde era Tío Ahí está La espada Ahora atrás Ahí está Buscamos aquí Pelear Por lo siguiente Ya sería La zona esta No sé Vale Pues todo recto Para allá Mira si me quedo aquí Haciendo así No me salto A ninguna otra pantalla Vamos a salir El esqueleto Me cago la leche Quiero enseñaros El bicho Para que sepáis Quién es Vale Que sale aquí Lo que pasa es que ya veis La probabilidad que tiene Pues como el 8 Que sale muy poco Pero una vez que salga De ese bicho También podéis conseguir La amarilla de Mitra Que es el objeto Que necesitáis Para hacer el arma final De Rinoa Vale Vale ¿Vamos a conseguir que salga O qué? Solo quiero que salga Alguna vez Por favor Me cago en la ley de Murphy Siempre igual No falla De verdad Vamos a ver Sal ya Por favor Te lo pido No sale Bueno Ya veis lo coñazo Que es que salga Cuando hicimos Lo del 8 Igual Tuvimos que buscar Un montón de veces De batallas Y salía un montón El otro Recordáis que me cogí Y le he dado los 3 El Windigo Y tardaba que saliera El 8 Pues este le pasa igual Te tardo también En salir Tiene una probabilidad Tan baja Como el otro Pero una vez que salga Pues eso Si lo matáis Os puede dar la manilla De Mitra ¿Vale? Es una probabilidad También Un 5% Tiene la probabilidad Vamos a ver Escalet Mira que lo estoy intentando Pero no Sale aquí Esa Lo que pasa es que ya veis Que la probabilidad La tiene bastante baja Es cuestión de buscar Batalla Hasta que salga Pero bueno Que mareo Me voy a dar 3 intentos más Si no nos vamos Para no perder más tiempo No está Por nada Por lo menos Primer intento Segundo intento Tampoco El tercer y último intento Salga No salga Nos vamos No quiere salir Tío No sale gente Tiene una probabilidad Muy baja Por lo que veo Creo que tenía Para extraerle La magia a muerte Al esqueleto No estoy seguro Pero me suena que sí Un último intento Nada gente Pues paso Vámonos Que no quiero perder Todo el capítulo aquí Salir sale Sale aquí Lo que pasa es que tiene Una probabilidad Como el 8 Que sale de vez en cuando El enemigo en cuestión Que sale Es el esqueleto ¿Vale? El esqueleto Esta Este ¿Vale? Esqueleto Este enemigo sale aquí ¿Vale? Es el que está tardando En salir Pero sale Y este cuando lo matéis También tiene la probabilidad A partir del nivel 30 Que tenéis que tener vosotros ¿Vale? De que os caiga Con un 5% de probabilidades La manilla de Mitra ¿Vale? El objeto que conseguimos Para hacer el arma final De Rinoa ¿Vale? Pero esto sería Ahora La manilla de Mitra La podéis comprar luego Cuando lleguéis más adelante A Star Porque la venden Y la podéis comprar Pero Eso sería ya bastante Más de la mitad del juego ¿Vale? Para conseguir eso Entonces si queréis conseguirlo Ahora Al principio del juego Tenéis que O enfrentaros a los chus Como yo hice Para sacar ese objeto O a este esqueleto ¿Vale? Que el esqueleto sale aquí En esta En esta dungeon ¿Vale? Lo que pasa es que Como podéis ver Tiene una probabilidad Pues es igual que el 8 Que sale muy de vez en cuando A lo mejor uno de cada Yo que sé 20 peleas O a lo mejor sale En alguna parte ¿No? Del cuadrado este ¿No? De la dungeon En alguna parte específica Pues a lo mejor sale ¿Vale? No sabría deciros cuál Pero Salir sale Simplemente buscadlo Y saldrá En caso de que no queráis Hacerlo como yo Con el 8 Es que no sale ¿Veis? No me está saliendo Entonces Para no perder más tiempo Simple y llanamente Pues que sepáis Que está aquí Esa posibilidad ¿Vale? También Vámonos Porque ya aquí Estoy perdiendo el tiempo Pero que sepáis Que el esqueleto Sale ahí ¿Vale? Que podéis conseguir Ahí la manilla De mi trato Pero tiene la misma Probabilidad Que el 8 De dártela Un 5% O sea Una puta mierda Uy no Mierda entra Que ahí había Coraza Vale Vamos a ponerle un momento Rino a En verdad En verdad Podríamos ¿Por qué no? Vamos a ver eso Tengo que levear A los otros 3 Gente ¿Sabes lo que digo? Vamos a levear Vamos a levear Vamos a hacer aquí Relevos De este hombre No, de este hombre No A esta mujer Y a esta mujer Ah, no podemos quitar A este Mierda Bueno Bueno, vale Pues hemos quitado A Rinoa Vale Vamos a transferir Todo de Rinoa A esta mujer Y ya está Otra más Vale Vale Vamos a levear Gente A buscar pelea Aunque yo creo que fuera Me dan más Ni más experiencia Los bichos Vamos a ir a la playa Afuera Que dan bastante más experiencia Lo que pasa es que estoy buscando a los esqueletos Para que los veáis Pero no quieren salir Es que aquí están los flanes también Va a ser un coñazo de matar Un acorazado de estos cuando da Depende de la experiencia que den Valdrá la pena Farmer aquí 388 Hombre No está mal Vale No está mal Dan bastante experiencia Vamos a liberar un poco gente Necesito liberar Tío Difícil de hacer el ataque Tocho de Squall Con la velocidad Cuesta bastante Es que los flanes Mira Me he quedado A un punto Para subir de nivel A 61 A 1 Mando huevos Sirena Y a muy hermanos Solo te queda premio PM Vale Y hermanos Me he aprendido apoyo Lo primero que deberíamos de aprender La magia No sé Magia O la gran fuerza A ver Vamos tan rápido En el 61 Piedras mágicas Están 6 pH No está mal No me salen los esqueletos Que quiero que salgan Yo creo que si me avanzo Alguna otra zona de aquí De la dungeon salen más fácilmente seguro En algún momento El cual no sé Pero seguro que sí Segurísimo Sube de nivel Irving Que no sé si dan más experiencia A los bichos de aquí A los que están fuera En el mapa mundi ¿Sabéis? En la playa por ejemplo Aquí son fáciles de matar Es lo bueno Y dan bastante experiencia Menos de lo que me gustaría Pero dan bastante 300 Nivel 16 Esta gente ya O sea que es lo peor Que luego hay que subir aquí Me salen los esqueletos Me voy Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a probar fuera Gente Porque creo que fuera En la playa O en el mapa mundi En general A lo mejor Va a ser más fácil Farmer experiencia Vale Podemos volver fuera Vamos a guardar A ver Hay una playa allí Este es fácil de matar Pero este no me va a dar experiencia Apenas Por eso decía Que es 59 de experiencia Voy a ponerlo La playa que están los peces Además de darme un montón de pH Seguro que no me da mucha experiencia Lo que sí que voy a hacer Es cambiarle a este hombre El aero por electro Los bichos de aquí Son débiles al rayo No es falta de gozo Vale ¿Cuántos dan de experiencia? 220 y tantos No está mal Bueno Lo digo más genial Porque mueven súper rápido Si salen las tortugas En la de Manti-Mai También dan bastante más Son peleas rápidas Es lo malo Pero no dan No dan mucha experiencia Me dan más dentro de la dungeon Lo bueno es que son peleas muy rápidas Y se pasan en cero coma Comparado con las otras Pero es cierto que Este es el grande grande Me ha salido el grande yo Puede que me dé más experiencia Pero de cientos y pico De hecho Sigo pensando Que a lo mejor En la de esta Es más fácil Conseguir experiencias Es que aquí dan muy poquitas Se dan Pero dan tan poco Que no vale la pena En la dungeon dan 300 400 De aquí dan ciento y pico A no ser que salga el pez grande Que sí que me da 400 O trescientos y pico Pero Eso es una probabilidad De que salga A ver son Mira Ahora me ha dado 400 Mira Había un pez de los grandes Mira Me ha dado un montón de experiencia ahora Hombre Son peleas rápidas Y de vez en cuando Te sale el bicho este grande Que te salga casi Prácticamente a la mitad de un nivel No sé yo si es mejor Farmear aquí al final A la larga La verdad es que puede ser interesante Este aprendido magia Guardian Foro al 10% ya ¿Verdad? Además dan mucho pH Esta gente Por lo que Es buena idea Farmer aquí No es complicado Son peleas muy rápidas Se puede farmear Pasa que cuando salen los peces Que no llevan nada Te dan una puta mierda Experiencia Pero te dan 6 pH Mira Creo que Ifrit está completo ¿No? Míralo Tiene todas las habilidades Anda Hemos acabado con Ifrit Chicos Si Ifrit no aprende nada Solo subirá ya de nivel Ya está Pues mejor Si va aprendido el láser mental Por 2 Que bien Le queda solo condena gente A la tontería Aprender toda la habilidad De las invocaciones Aquí Son peleas rápidas Farmer también eso Que está muy bien La verdad Ese es mejor sitio Para farmear Ahora mismo No da mucha experiencia Es cierto A no ser que salga este El grandullón Esta pelea hace 300 O 400 de pH O sea de experiencia Perdón No de pH ¿Veis? 400 O 370 A los otros dos Vale Nivel 18 O nivel 17 Hay que liberar Hay que liberar Creo que hay mejores sitios Para liberar Pero Es que da una tristeza Ir con dos personajes Que no estén Chetos Tío Sube Squal Al 64 Lo positivo Es que una vez que yo suba Al máximo nivel Con Squal Ya no consigue experiencia Por lo que se reparte Para los otros dos Toda la experiencia ¿Entendéis? Eso es lo bueno Por eso no lo vamos a salvar Ese es el lado positivo Pero claro Hay que llevar Un Quetzal Has aprendido Elemento Lo he aprendido todo Y por si acaso No se había quedado claro También Ha llegado a nivel 100 Chicos Nuestra primera invocación Al máximo nivel Tío Al 100 Quetzal está Rotísimo Ahora mismo ¿Vale? Cualquier bicho que sea Debido al rayo Lo hacemos Quetzal Y lo reventamos Le hace el máximo De daño casi seguro O sea 1999 Casi seguro Tío ¿Quieres probar un momento? Tú No tendrás cura ¿No? No tiene hielo Vale La pasada Atado Primera invocación Gente A nivel 100 Y bueno Ya llevamos dos invocaciones Que tienen todo prendido Tío Que bien Así de gusto Sal, sal Que sea grande Que lo malo Farmear hasta nivel 50 Va a tardar un rato Hombre Si subimos a escuadra El 99 Ya digo A nivel 100 El máximo Que le va quedando poco Ya Pero claro Mientras llegamos No llegamos Madre mía Vamos a subir A nivel 20 Vale Estos dos Metió 6000 De hostia Escoa Vamos a subir A nivel 20 Habrá que ir avanzando Con Bueno Ojalá Más que nada Para seguir avanzando Más adelante También hay bichos Que dan más experiencia Y tal Básicamente Por eso va bien Va a ser mejor Aunque estén a nivel 20 Sobre todo Para lo que viene Ahora de la prisión Y tal Nos vale Creo yo Es que Lo bueno y lo malo A ver De este juego Es que no puedes dejar A los otros personajes En niveles bajos Vale Porque luego Se divide en el grupo Vale Y tenemos que ir Haciendo La historia principal Con los otros tres personajes Que no hemos entrenado Entendéis Entonces Como van tan bajos De nivel Te revientan Por todo Tienes que ir A tirones Por eso hay que entrenarlos Y por eso los estoy entrenando Para que luego No me pille Pues eso Con la guardia baja Cuando me dividan A los personajes Porque eso Va a pasar Dentro de la noche Todavía no Porque todavía Queda para eso Pero No queda tanto Como parece Ay que malote Subirá al 20 Vale Sirena ha prendido Hostia Sirena está ya también Al 100% ¿No? Ha aprendido todo También Que bien Con la tontería En cuanto a prenda Ahora condena A esta mujer Igual No sé Pues ya está Joder Tengo casi todas las invocaciones Que todo no he aprendido Así soy yo Profesional Ay que malote Tengo que curar La magia azul Queréis verla Como era Ah no me la puse No me puse al final El este Con el Agujero negro No me aprendí El límite Tocho De ella ¿Lo podemos? Para lo veáis Diablo Vitalidad 40% Diablo Que te queda a ti Diablo Por cierto Vitalidad 80% Lo que os decía Y el PM20 Y el PM20 Y el PM40 Y sacrificio Vale Pues te queda todavía Vamos a ver objetos Gente A ver A ver Busquemos Objetos Que enseñen Cosaquistis Algunos hay Por ahí Va acuático Ya lo tiene ¿No? Si Sumor También Agujero negro Desintegrador Se lo enseñamos ¿Vale? Esta es una de las mejores Bueno De los mejores límites De Kistis ¿Vale? Por no decir el mejor Vamos a organizar También ya que estamos Ahora ven Vale Si me sale ahora el límite Lo voy a guardar Por cierto Va a ser que me maten ¿Sabes? Que llevamos un rato Yo aquí farmeando Como para que me maten Y tengamos que hacerlo todo Venga A ver si puedo hacer el límite Para que lo veáis Mola mucho Esta ¿Se quita la velocidad? Mirad desintegrador Mirad el límite Como mola un montón Y si Y si Literalmente Desintegra El bicho Y ganas Por eso me manda El límite este Lo mata La nothing está aquí Le vamos ¿A que mola? El límite Pues ese es uno De los mejores límites Que tiene esta mujer ¿Vale? Que puede aprender un montón Por eso es uno De los mejores Magia guardia en foro Al 20% Aprende los hermanos Bien Tengo que curar en breve También tenemos No voy a hacer el límite Pero también tenemos El de Irving 7000 de hostia Lo ha metido Escuada Como se nota Voy subiendo el daño Vale Hemos dicho Que vamos a subir A nivel 20 Están al 19 Ya queda poco Para que suban Al 20 Pondena Aprende Sheva Sheva ya está Al máximo También He aprendido todo Que bien Pues mira Kezar Sheva Ifri Y Sirena Tienen todo aprendido Los hermanos Todos acaban de llegar Así que le queda un montón Y Diablo Le queda Pues Una Dos Tres Cuatro Cosillas Por aprender Y ya estaría O sea que tenemos Casi todos los guardian for Con todo a tope Que bien Eso muda Eso va a ayudar Luego mucho Vamos a farmear Hasta nivel 20 Como os decía Vale Que estoy al 20 Solo faltaría Subir a Irving Pero como que estoy Ya está al 20 Vale Vamos a cambiarla Por selfie Que también la quiero subir al 20 Por supuesto Hostia Kistis O sea Selfie tiene el límite Ah Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Porque me imagino Que no lo tiene aprendido A ver Condición de selfie Solo tiene cura total Hostia Pues hay que aprenderle El vao No se que Vamos a aprovechar Que tiene el límite Vamos a ir aquí Vamos a guardar Porque selfie Tiene el límite Que puede hacer Insta kill A cualquier bicho Del juego Incluido los más difíciles De todos Vale Podéis hacer insta kill A el bicho Sin pelear con el siquiera Solo haciendo ese límite Pero tenéis que conseguirlo antes Para ello Tendremos que conseguir El límite The end Vale Mira que bien Contra este bicho Que nos va a hacer poco daño Podemos intentarlo Necesitamos Que haga el límite Nuestra amiga selfie A ver si me deja Ahí está Ruleta La vamos a repetir Coraza Artema Hielo Cura total Esto nos cura la vida entera No nos interesa ahora mismo Morfeo Cura Cuidado No lo vayáis a pasar Cura más Electro Hielo Electro Electro Cura total Cura total Que no me va a dar Al final La verás Evita Mutis Que no quiero Cura total Hostias A lo mejor es por el nivel Puede ser que porque tengo poco nivel Plenaje Electro A ver si sale De match Cura total Levita 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 no era la siguiente Que tenía que hacer Es que no me acuerdo Si Levita había que hacerlo Es que no me acuerdo Los límites de esta mujer Eran cuatro El Dien es el mejor Claro Con lo que estoy buscando Pero primero Era cura total Y luego tenía que hacer los otros Puede que sea Levita Es que hasta que no haga uno Creo que no me deja hacer los otros ¿Eh? Puede ser Pauro Hubiera movado Revitalia ¡Ay, muro! Mierda Se me ha ido Tío Muro es la Esa hay que hacerla Muro, gente Muro Vamos a aplicar Esta es una de las magias ¿Vale? De ella Única de ella Es exclusiva ¿Vale? Tanto muro como cura total Y ahora quedan otras dos Que no recuerdo cuáles son La última es Dien Y el tercero es el que no me acuerdo Creo que era Levita Por tres o dos Es que no me acuerdo Espera, vamos a mirarlo, gente Vamos a mirarlo Es que no me acuerdo Cuál era el último límite De esta mujer Habría que mirarlo Eh 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 Vais a ver un pantallazo No se os asustéis ¿Vale? A ver Final Fantasy VIII Selfie Ah, un segundo Que lo busco Selfie Quiero saber los límites De selfie Tenía cuatro Que ya recuerde Pero cuáles eran Armas Límite Cura total Muro Levita Más más ¿Ves? Como sabía yo que era Levita Y luego Dien Que es la buena Eso es lo que tenemos que buscar Dien Pero antes hay que hacer Levita Hasta que no aprendamos Levita más más No empieza a hacer Dien ¿Vale? Tienes la hostia Porque es insta-kill A todos los bichos Incluidos los bichos más fuertes Del juego ¿Vale? Venga Vais a ver otro pantallazo No se os asustéis Y vamos a seguir Va a matar al final Voy a tener que pasar esta batalla Y curar un poquillo ¿Vale? Repetir Ahora hay que buscar Levita más más ¿Vale? 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 Ahí está Levita más más Vamos Ahí está Levita más más Chicos Aplicamos Levita más más Ahora a partir de ahora Ya puede salir Dien ¿Vale? Que es el que queremos Es el bueno Lo estoy haciendo para aprenderlo Porque una vez que salga Y lo hagamos Ya se le queda prendido Y ya lo puedo hacer Mucha más veces ¿Vale? Entonces sale más fácilmente Me lo siento Lo que vamos a hacer Es que lo mando a volar Al bicho Y lo ha quitado de la pelea Así que hay que hacer otra pelea Buscando ahora el límite que queremos Muy bien Ahora vais a ver Que aquí en condición de selfie Me saldrán los tres límites Esos que ya tenemos Ahí está Vescula total Muro Y Levita Me falta aquí Dien Que es el último Que es el que hay que buscar ahora ¿Vale? Cosa que vamos a hacer ahora mismo Deberíamos de curar A lo mejor esta gente un poco Con magias ¿Cuántas curas tienes tú? 33 Curas de a ti mismo Y me dejamos ahora Un par de curas ahí dos mil No, tú más cual Un poquito así No quiere que la cosa La otra que se quede en amarillo No problema Vamos a guardar De hecho necesito que tenga el límite Vamos a buscar otra pelea Para prender el dient ¿Vale? Venga, ya tenemos Vamos allá ¿Qué tienes tú, por cierto? ¿Tiene algo que no sabemos que es? Tráele eso Que no sabemos que es A ver qué es Por curiosidad ¿Qué es? Electro más ¿Me haces el límite de selfie? ¿Selfie? Ahí está Vale, ahora buscamos Dien Si esto está guay Debería salir Cura total primero Debería salir cura total Ahora paso Debería salir muro A ver Cura total Debería salir muro Siempre se es en ese orden Lo que pasa claro Es que todavía no he aprendido Lo otro Venga, dame muro ¿Muro? Lo siguiente Es Aero más más A matar Cura total Venga, dámelo Esna Morfeo Piro Piro Pura 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 total Pura total Dámelo Venga Pura total Levita A matar Tío Con ese ataque Me he dejado 10 Tío Vale Vamos a hacer una cosa Cura Porque si no Vale Tenemos vida de sobre Y tenemos el límite puesto Así que aguantaremos Ahora más Vamos a buscar Lo que tenemos que buscar Venga Dame bien Tío Cura total Esto es así gente Pero una vez que lo hagamos Ya sale más veces Vale Cura total Queremos Tienda Coñazo Pero bueno Esto es la primera vez Solo Una vez que lo consigamos Ya le digo Ya sale A más veces Hagamos el límite Más rápido lo hace Y aparte Si le subimos Lo que es la suerte La selfie sale más fácil Rápidamente El tema del Dien Pero es que hasta que no la aprenda Por primera vez No empieza a salir ¿Sabéis? Entonces hay que hacer esto La primera vez Cuesta un montón siempre ¿Vale? Para que me entendáis Tiene que salir ahí Que tiene que poner Dien ¿Vale? Hasta que no ponga Dien Eso es lo que estamos buscando Hielo Cura Hielo Piro Con feo Cura Hielo Hielo Es que le ha dado medio al Dien Por Dios Cura Total Tinierla Tris ha salido por ahí Por el Total No sale ni muro ya Me ha dado 5 Electro Seguidos Y un Electro más Cura Total Madre mía Como aguanta Si me ataca Me quita vida Yo creo que al más bajo Tenga la vida Es más fácil Que me salga bien Tenga la vida Hace rato que no veo muro Creo que es porque tengo todavía Mucha vida Necesito que me baje Un poco más la vida Ahí está Venga Genial Me demora Empieza a salir muro también puede ser porque espérate vamos a ver si ahora por la total piro piro nada 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 por la total es que la primera vez es un coñazo pero una vez que lo consigues ya se queda guardado y ya te lo metes siempre en la ruleta puede tardar un poco más el salirte o menos pero ya empiezas a salirte de formas así la primera vez es muy coñazo voy a sacarlo ya estáis viendo que solo me está dando cura total todo el rato niebla, hielo, cura a ver si me da muro, me pongo muro él me lo está dando yo creo que es porque taco todavía, pero vamos a pasar el turno ahora, a ver si ahora sí que sí mutis, electro, cura, brisa cura total por ahí otra vez electro, cura, cura, electro, hielo, cura total, hielo, morfeo me puedes dar por favor lo que quiero mira la va a matar y no me va a dar lo que quiero tío si me da muro me meto muro mira me va a bajar la vida un montón ahora ahora tiene que salir tío vamos a hacer así, espérate, vamos a cambiar para que empiece de cero con la vida que tengo ahora, digamos vamos que va a matar tío cura total meteo, ya me está dando cosas tochas, ¿veis? tiro más más eso es por la vida que tengo, tengo muy poca vida, mira mío me va a matar tío levita más más, no, no, quiero dien busca dien, venga dien, tienes que salir gente vale vamos dien cura total, no, dien dien, loco total, dame dien, dame no, antes de que me mate dame dien, me ha matado tío me mato, ¿verdad? me mato, joputa este pasa nada, lo tengo en la faro me quiere dar el dien, eh mira que ha estado ayudándome cosas, pero si hubiera dado muro me hubiera puesto muro tío, pero es que no me da muro y otra vez a por el que manía tienes con atacar a la pobre selfie que te ha hecho la pobre selfie tío ahora dame muro, anda primero da la cura total, siempre da primero cura total luego muro, luego levita más más y luego el dien, siempre es en ese orden chicos, siempre lo que pasa es que antes tengo que hacer dien por primera vez si no, no empiezo a hacer eso ahí estaba muro, mierda ahí estaba muro me lo habia puesto muro tío 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 la mierda otra vez dame muro, pura total no, dame muro, muro jodiendo, dame muro pura total, hielo, mutis, tinielo, damelo qué coñazo eh es que esto es una probabilidad es que esto es una probabilidad también, sabes entonces si me da muro puedo aguantar más tiempo vivo pero es que no me voy a querer dar me lo he dado antes de milagro ahí está muro, para aplicar venga voy a ponerlo así rápido que lo haga así aguanto más tiempo vivo no es por otra cosa vale, genial vamos a ver si ahora me da el dien venga, pura total, lo primero venga, vamos bien dámelo pura total, pura total venga, tiene hasta que caer, va difícil sacar la primera de esta eh, joder no está dando magia fuerte, no sé por qué a ver si ahora tiro, morfeo, cura total tiro, esna, piro, piro, portal piro, 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 cura, venga, va, va, va dame pie ya tío algún día saldrá eh electro electro estoy grabando electro más más y cosas de esas teniendo en cuenta que tengo 15 de vida debería salir ya a ver incluso el el levita más más también debería salir bastante más fácil eh va a matar este, va a matar otra vez vale es que no me da, no me sale eh, no me sale el este el límite cojones, me cago a ver si me salió el bajito está acostado, yo sé que estoy con un bicho que no hace prácticamente nada de daño mira, salió muro ahí tenía derecho muro electro más más tiniebla, hielo, petra, cura total, cura total la menú trabajito eh, joder, quieres darme ya el bien tío por lo menos muro ahí estaba muro, mierda, le he dado sin querer pa'lante, joder bueno pura, electro electro pura total, dame muro pa'l vez anda mierda no me suba la suerte estamos jodidos muro, venga, aplicar muro va 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 venga, ahora dame el bien, va curo total levita más mano, la siguiente quiero bien, venga va, dime que me la das dámelo cuando sale levita lo siguiente es bien se tiene que caer debería salir dámelo dame bien tío, dame bien tirando poco a poco para pasarme eh venga venga, dame locura total venga, dame locura total prisa, dame no, dame el bien venga, que salga ya por dios río, aura podría echarme aura eh, podría echarme aura curarme e igualmente podría hacer los eh los límites a matar otra vez y no me va a salir el mudo a aplicar otra vez va cura total cura total coraza, hielo, electro, cura total mutis, dámelo tío, electro, dame ideal el dien por dios, hielo evita más más otra vez debería salir dien, tiene esta vez caer eh mira, ves que está saliendo mucho el evita más más eso es porque esta ya va a caer el otro, el dien a más a más veces salga el otro más más probabilidad de que salga el último lo que pasa es que cuesta tío cuesta la primera vez cuesta un montón gente, un montonazo si no me mata a lo mejor lo consigo dame el dien tío va a matar es que va por mi el cabrón que va a matar viene directo es que va directo por el personaje que hijo puta es tío, que asco me das de verdad macho que pesado tío, con atacar a la pobre selfie colega, hay dos personajes más y vas por la selfie todo el puto rato tío pero queréis dejar la selfie en paz, por dios que hay tres personajes tío porque siempre por el mismo ven esto, tiniebla, hielo, ven esto jura, venga, multis dame aura jura me lo dojad he valeu esto me lo dojad en la guardia es flipante ¡Gracias por ver el video! Me presto Aura Y Aura lo que hace es que haya probabilidad de que salga el límite ¿Veis? Pero tengo más vida Piro, Electro, venga, dámelo Aura otra vez Hielo, dame Diem, tío, cura total Petra y lo más, Gravedad Mira, esto no había salido la primera vez que sale, la verdad Hielo, Antimagia, también la primera vez que sale Muro Vamos a pasar, cura total Piro, piro, Electro Dámelo, cura total Trabajito, macho Debezita más, más Queremos Diem Sal ya, Diem, por Dios Te invoco Están saliendo magias que antes no salían Como Kung Fu, por ejemplo, no salió Hielo, más, más Gravedad Dame Diem, coraza Una más, más Por ahí también Dame Diem, tío Venga, está al salir Muro otra vez Quiero Diem, tío Dime Diem, tío Mie locura Dame Diem, tío Dame diem, tío Dextro, muro Joder, Levita Dame lo Acua Ahí está, Dien, por Dios A aplicar, ya está gente Lo tenemos, Dios, lo que ha costado Joder, es que la primera vez un coñazo Pero ya lo tenemos Ahora ya, a partir de ahora ya empiezas a ir Más fácilmente, a más veces Repitamos el hechizo Más veces sale, ¿entendéis? Si ahora me pongo a repetir Todo el rato este hechizo Es Dien, vais a verlo, es genial Es como final de cuento de hadas ¿Ves? Se acabó, ¿no? Como diciendo, y se acabó la película Y el bicho es insta-kill Da igual a quien le hagáis esto, lo matáis siempre Da igual que sea el bicho más fuerte del juego Lo matáis, es insta-kill Ha costado un huevo, pero lo hemos conseguido Ahora ya tenemos Dien ¿Qué pasa? Que ahora empezará a salir más veces La gracia de esto es que A más veces repitamos ese hechizo Digamos Dien, más veces lo hagamos Más veces sale De manera más rápida a la hora de buscarlo ¿Vale? Entonces tenemos que empezar a hacerlo así Para que cuando nos haga falta Pongamos a esta mujer con el límite Y salga del tiro en Dien ¿Vale? También sube la probabilidad Si le subimos el parámetro de suerte Lo que está abajo a la derecha que pone Sue Que tiene 19, ¿vale? Si eso lo subimos Saldrá más fácilmente Lo que viene siendo el límite de Dien ¿Vale? Ahora vais a ver que Dien Por fin está aquí ¿Veis? Dien Ha costado, ¿eh? Joder Pero lo tenemos, chicos Súper contento Genial, tío Genial Genial, genial, genial Vamos a guardar Pero que ya He perdido más que al Lázaro Pero bueno ¿Podemos probar a ver si sale A lo más fácil? Ahora vamos por una vez más Vale, rápida Vale, a ver Uy, este no soy yo Mira, este es el tutorial ¿Vale? Espíritas de gratis Y ya no sé qué ¿Ve? Hola, total Es que tiene mucha vida Por eso no Está saliendo curado tan solo Es que no nos bajamos de vida Hostia, tenía que haber puesto aura Aura nos viene bien Si sale aura otra vez Lo ponemos Cura total Cura total Dame aura Dame aura Bueno, bien, también, claro Pero dame aura primero Porque quiero curarme también Ya que estoy Vamos a poner aura Nos curamos entero Y hacemos El Dien Si podemos Y si no Voy a estar Vamos a irme ahora Aura, de verdad Una total Las que queda Aura Por uno Bueno, vale Vale Se lo pone ella misma ¿Verdad? Vale Sí, se lo pone ella Que es lo que yo quería Vale, pasamos rápidamente Vale, ahora hacemos Hacemos cura total En cuanto salga Mira, muro Fuera total Vamos a curarnos Vale Hacemos un sitio Jare Tengo ya full vida De todo Ah, y se le ha quitado Y se le ha quitado La aura ya De verdad Qué pena Tío No sabía que se le quitaba Tan pronto Vale, igual Vale, vale Recupero la vida Que es lo que quería Y me intentaré hacer el Dien Otra vez Pero bueno Vamos a probar mejor Más adelante Que tampoco nos corre Tanta prisa Pero es importante Que vayamos Intentando sacar Cada vez que podamos El Dien ¿Vale? Para que lo vaya repitiendo Cada vez más veces Y así A la hora de hacer el límite Salga más fácilmente Dien ¿Vale? Porque luego Tendremos que matar A ciertos enemigos Que si hacemos el Dien Es instaquería Y ya está Y no hay que complicarse la vida ¿Sabes? Vale Estamos subiendo A Selfie Al nivel 20 ¿No? No sé Pues venga Vamos aquí A ver si me dejan los bichos Bueno ya es subir De nivel gente Vamos allá A tope ¿Lo maté? ¿Lo maté? A tope Queremos subir a Selfie A nivel 20 Chicos Hasta que no suba A nivel 20 Ya acabamos Ya cuando tenga A los personajes A nivel 20 Ya podemos seguir avanzando ¿Vale? Venga Rápido 6 pH 6 pH Venga Dame, 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 dame Dame, dame Empresa Vale 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 Se ha costado matarlo ¿No? ¿Selfie tiene enlazado? Creo que enlace Tiene La positiva de hacer esto Es que estamos aprendiendo Todas las habilidades De los hermanos De las invocaciones Vamos Que eso luego a la larga Nos va a venir muy bien A ver Al tenerlo ya aprendido A través Que ha salido 7200 de hostia 7200 El máximo 9999 Y ya le mete Y ya le mete 7200 No se nota para nada Que es cual está roto Que va para nada Ni que está allá Acerca del nivel máximo Tampoco Le quita poco A esta gente 3.000 de Bueno, 2.500 Así porque están Todavía debajo de tierra Cuando saben Es cuando le hacen Los 7.000 de pico De año Mira, ya estáis bien Al 20 Que es lo que queríamos Genial Vamos a seguir subiendo No, no, no No, no, no Vale, está el 10 Vamos a subir Al 20 Y acabamos Y dejo a Irving Para que vaya subiendo niveles Para que se ponga Más o menos Igual que los otros Porque Me interesa Que Irving Este subido Sobre todo Por la parte Que viene ahora Que es el tema De lo de la bruja Y eso me conviene Que tenga niveles Porque va a hacer falta Por eso hay que entrar A la pasaré La de 4 Vamos a ver Y la parte que viene ahora También tenemos que conseguir La invocación Que hay que extraer Para que no se nos puede olvidar La de Rubí Vale, esa No se nos puede pasar Que esa es esta acción Como la pasemos No la podemos conseguir Luego de ninguna manera Hostia El grande Mira que bien 7.400 O sea La por tonto Va, 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 va Va, va, va Va, va, va Lo hemos conseguido El límite 10 Final, eh Ha costado Pero lo ha conseguido Tío Es que la primera vez Cuesta un montón Ya lo habéis visto Pero una vez que las consigamos Ya a partir de ahora Va a salir más fácilmente Y si cuando le subamos El parámetro de suerte Veréis como sale Aún mucho más rápido Pero hay que hacerlo Todas las veces que podamos Gente Porque más veces Hagamos 10 Más fácil sale ¿Entendéis? Es como un parámetro Que está oculto en el juego Y si hacemos 10 40 veces Pues va a salir De manera más rápida Luego Pues es como Digamos que es el hechizo Que más usamos de ella Y por tanto pues Como que le da prioridad Al juego, ¿no? A que salga Vale Por eso por ejemplo Ha salido tanto Cura total Tantas veces antes ¿Por qué? Porque es el que más Hemos estado usando Hasta la fecha Por eso está saliendo siempre Cura total Cura total Si hacemos lo mismo Con 10 Pues empezarás a salir Más veces 10 10 Eso es lo bueno Eso es lo que hay que conseguir A la larga Vale Bien Ya tenemos a Selfie ¿A qué nivel? A 11 ya Creo, ¿no? A 11 o al 12 Está ya A la 11 Y Squall Está casi al 70 Tío Cosas que pasan No es por favor Pero lleva un personaje Rotísimo Desde el principio ¿Sabes? ¿Cuánto le quedan a esta gente Para aprender algo Macho? Las invocaciones Vale Pues tú estás en el 130 ¿No? Ah, vale, vale Vale 140 para el 30% Demasi Vale ¿Y tú que estás aprendiendo? Ah, vale Tú es que tienes vitalidad 80 que ¡Buah! Son 240 puntos Tío No lo jodas Vale Vamos Que van a tardar En aprender cosas Las invocaciones Vamos Venga, va Rápido Si podemos ir de aquí Con todo aprendiendo Las invocaciones Sería increíble La verdad Son 6 PHs Luego hay una isla Que te dan un montón De PH Están los cactus Y te dan como 20 De 20 en 20 Cada bicho que de esos que mate Senga 20 Lo que pasa es que se van muy rápido Y cuesta matarlos Pero bueno Al ritmo que voy Cuando llegue ese momento Creo que ya voy a tener todo aprendido No me va a hacer falta Matar cactus Pero nada ¿Sabes? Cactilios Que se llaman Lo cual me alegra normalmente No lo pensáis La siguiente batalla La siguiente batalla Sube escuadra A nivel 69 Gente Buen número eso Ya tiene que estar Al aprender Los hermanos Los de la magia Al 30% Hostia El bicho grande Mira Y esa magia Va a haber aprovechado Para meter una hostia buena Va a subir el 22 Irving Y el 69 Squad 69 Madre mía La siguiente batalla Creo que sube selfie A nivel 12 Squad está rotísimo Gente Vamos a ir ya Prácticamente Con el squad Al máximo Sal Sal ¿No? Vaya hombre No ha subido nivel Se ha quedado a 15 Va a subir al 12 Serfi Al 12 A subir el selfie Tiene que estar A prender los hermanos Ya Porque faltaba poco Ya hemos marcho Un montón de batallas Tiene que estar al caer Ya Del 30% De daño mágico De los hermanos Si o si Vamos Joder Todavía no, tío Vale Tan lejos estaba Lo de los hermanos O lo he aprendido Y no me da cuenta Y se ha puesto otra cosa Bueno, se vea No, descarto Ahora miramos Cuidado con el squad Que llega al 70 Que le queda una batalla 2 Para llegar al nivel 70 Ay Dios Nivel 70, tío Que locura Gente Madre mía Estamos al principio del juego Es que todavía no hemos avanzado Prácticamente nada No hemos hecho Ni el principio de la historia Acaso O sea, es brutal esto Ahí está Ya decía yo Tiene que estar a aprender esto ¿Qué vas a aprender ahora, hermanos? ¿Vitalidad 10%? Me interesa más que me aprenda los enlaces, tío Me aprenderé enlaces fuerza Y enlaces especial también Cuanto antes lo aprendo mejor Para equiparse Equiparle magia O sea Al personaje Venga, va, va, va Qué fuerte Creo que suba 70 horas ¿Es cual? ¿Puede ser? 70 Hostia, llevamos una hora y media Con la tontería Vamos a acabar ya Nivel 70, gente Hostia puta Nivel 70, tío Con Squaw Qué locura ¿A quién le equipamos los hermanos, gente? ¿A esta mujer? No Ah, pues mira Nos viene genial Porque tiene este, ¿no? Sí Uh, hay que aprender el enlace fuerza Sí, sí, sí Lo tiene ya ¿Le hemos puesto enlace fuerza? ¿O enlace otro primero? Fuerza Hay que aprender eso, chicos Porque le puedo poner una baja enlace a Irving Para que te me haga daño Podemos poner eléctronos más, por ejemplo, aquí habría tenido un montón de daño Irving Nos conviene enormemente, ¿eh? Vale Vale Nivel 23, ¿eh? Que por cierto ¿Tú qué magia tienes puesta en ataque? Nada Así no tienes puesta nada Hay electro por ahí No ¿Cómo se hacía electro más, tío? Con la piedra mágica era, ¿no? Piedra mágica, electro más No, roca mágica Electro más Ah, selfie Dale de 100 Perfecto Y a Irving también Pues le va a hacer falta ahora igualmente Así que No, pero Irving no Irving no Irving no Irving no Irving No tiene el enlace ese, ¿no? Sí Ah, sí que lo tiene Pero lo tiene ya, además Hostia Pues hay que darle la electro Sí, sí Dale, dale electro Dale, dale electro más Sí, sí Hala Yo aquí perdiendo el tiempo, ¿sabes? Magias Toma ya Deberían hacer mucho daño a los tres, ¿no? Bueno, también es que el nivel que tiene esta gente tampoco lo hagan tanto, ¿no? Me lo ha hecho mil, ¿eh? Vale, vamos a guardar porque voy a hacer... Es el momento de hacer Dien otra vez, chicos Pero por supuesto contra el cabrón este de aquí porque los peces me van a follar antes de que lo haga Uh, dos de estos historiales... No, 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 ni de coño No, 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 ni de coño No, no, no... La total Dámelo, también bien Mucha vida todavía no ha dejado Aura, la total, la esta Me ha matado Tú no tendrás... No, no, no ¡Qué tornado! Tiene tornado, gente Tornado... Sería interesante extraer 100 de tornado La verdad Voy a hacerme cura total Y voy a extraer tornais Me pone ahora el muro, ¿sabes? Vamos a hacer cura total, gente ¡Ay, qué malote! Lo puedo extraer, mierda Con esta Me acordaba Un poquito de vida Dos molinetes, mierda Eso hace falta para también ganar más final de Rinoa Dos molinetes Dos o menos Si estoy entornado Porque es la magia que hay que poner En la faz de Irving ¿Vale? Para que haga más daño Cuando aprenda la fuerza Bueno, el enlace de fuerza Por eso lo estoy haciendo No, puta cosa Porque me ahorro gastar los materiales Básicamente ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto? Dos tornados Venga, voy a poner velocidad Se trae tornado Rápido Ocho Genial Mientras que vaya de ocho en ocho No hay problema Tratornado Seis Genial Tratornado Cinco ¿Cuánto? ¿Cuánto lleva ya? A ver Cuarenta y uno Vale Cinco más No Tornado Retornados 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 más Dos más Dos más Como si cae dos en dos Dos más Madre mía Tres más Siete más Había molado Seis más Seis más Vale Ya está Ya casi está Supongo Setenta y uno Venga Vale Estos son setenta y nueve Ochenta 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 y uno Siete Son ochenta y ocho Noventa y dos Pues queda una No creo No oscura no Si queda una Ya la vamos a matar Vale Hemos conseguido Cien más Que a tornado Por lo que me he ahorrado Los materiales Y tal Para hacerlos Bastante bien Bastante worth Estos Es el más Os recuerdo que mirad Es cual Tienen la fuerza Veis tornado Pues hemos conseguido Cien más Que a tornado Para ahora Cuando le den el enlace De fuerza Este También se lo podamos poner Porque la otra Ya lo tiene Veis Que tiene ochenta y dos Así que ahora Cuando aprendamos El enlace de fuerza Del guardian for De los hermanos Que le queda ya poco Hasta la mitad Veis Pues podremos equipar Tornado Y hacer aún más daño Con el bing Que es lo suyo Ya tenemos Mira Ha valido la pena Hacer esto Vamos a ver ya Que ya hemos Un hora y cuarenta Y es que no paro Me puedo con esta mierda No paro Es uno de esos juegos Que vamos Me doy caña Hasta el infinito Más allá Vamos a aprender La habilidad Que le queda poco Vale Una pelea más Y creo que subes Colar 71 Madre mía Ay Efectivamente Nivel 71 Casi nada Ahí va 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 Rápido rápido Que ya queda poco Aprende ya Todavía no Una o dos peleas más Seguramente aprenderá ya El enlace de fuerza gente Equipamos a ir bing Y ahora ir bing Y ahora ir bing Hará mucho más daño Porque ir bing Ahora hace de daño A ver cuánto daño hace ir bing Exactamente Que yo me enteré 82 Vaya puta mierda Pongo ahora Pues una pelea más Y con esta pelea Sube Sube Selfie al 14 Ya De nivel 20 Queremos subirla Vale Vale 14 Selfie Quédense de nivelito No más Ya Y bien Nada Joder Otra pelea más Tío Para que aprendan El enlace de fuerza Si ya estaba El treinta y tantos ¿No? De 50 O 60 Ahí está Enlace de fuerza Gente Ir bing Enlace Magia Fuerza Como podéis ver Y ponemos Tornado Y de 28 Sube a 76 ¿Veis? La diferencia ¿No? ¿A qué me va? Defensa Contra ¿Qué? Contra No, hazlo Soy de los Yo, claro Al momento Vale Totalidad No, prendeme El enlace Especial Primero Luego voy a Aprender la vitalidad Ojo Que le queda Nada Ya también A diablo Para tener La vitalidad Que es lo más chungo De 140 puntas Ojo Que le queda poco Que bien Tío Vamos a guardar Y ahora A ver el daño Que hace Irving Por curiosidad Por curiosidad Más que nada A ver 530 Se nota la diferencia Una barbaridad Y con esto Y con esto Debería morir ¿No? Sí Pues ya puedo matar Con el selfie Irving a uno Y con Skull A otro En solitario Por lo que la pelea Será más rápida O farmaremos Más rápido Lo que quiero decir Se va a notar Un montón A los farmaremos Veréis Porque ahora Ojo así No, no se ha muerto En serio Pensaba que lo ha matado Bueno Irving Nivel 25 Nos conviene Subirlo al 30 La verdad Para lo que viene ahora Es lo importante Mira, se muere Pensaba que lo ha matado Venga, vale Queda nada Para subir al 15 El selfie Lo voy a dejar ya Llevo una hora y 46 minutos Vamos a dejar ya Vamos a dejar ya Porque es que no paro No paro Podría pegarme 5 horas Jugando perfectamente Es que este juego Es así, tío ¿No lo matas? ¿En serio? Vale Nivel 15 El selfie, chicos A 5 niveles del objetivo Y el cual A nivel 72 Vamos a guardar Vale Vamos a dejar aquí Chicos Vamos a dejar aquí Sí, porque sí, ¿no? Vale Mañana nada más empezar Subiremos a selfie A nivel 20 Vale 5 niveles más Que no nos vamos a tardar mucho Y ya podemos irnos Para seguir la historia Que lo primero que haremos Será ir a perder La carta de Selek Con la reina de las cartas Y que se vaya a Valam Se tiene que ir Si dice que se va a otro sitio No vale Que habría que cargar la partida ¿Vale? Tenemos que conseguir Que se vaya a Valam Y una vez que perdamos La carta de Selek Ahí mismo En Doge De la ciudad Salimos Y jugamos con el hijo Y que la tiene él Y la recuperamos Básicamente Sé que hacerlo ¿Vale? Es lo siguiente que haremos Pero antes Subimos a esta mujer A nivel 20 Y ya mañana Hacemos lo de la carta Y luego ya Seguimos la historia delante Iremos a casa de Reno Del padre Reno Del general Colway Para que nos mande La misión de matar a la bruja Eso sería Una vez que acabemos Esa misión Sería el final del disco 1 ¿Vale? De Final Fantasy 8 Final Fantasy 8 En su día En Play 1 Eran 3 discos ¿Vale? Eran 3 o eran 4 No eran 4 ¿Verdad? Creo que sí Que eran 4 discos 4 CDs Pues el primer CD Sería este El final del primer CD O sea todavía Que dirían 3 más ¿Vale? Por eso digo Que de historia Llevamos bastante poco Pero bueno Poco a poco gente Poco a poco Pero bueno Estoy contento Porque hemos conseguido Hoy el límite De esta mujer El día Que cuesta un huevo Que salga Ya lo habéis visto Lo que ha costado Pero ya lo hemos conseguido A ver si conseguimos ya Algún Guardian 4 Que le ponga El enlace de De suerte Ese de abajo Que está en 19 Y eso lo podemos subir Con alguna magia Para que sea más rápido Y más fácil Y que haga la magia bien Y preparados obviamente Que los bichos más fuertes Del juego Los vamos a matar Con esta mujer Con la magia bien O sea va a ser salir ella Hacer la magia bien Y hemos ganado Ya está ¿Sabes? Y no hay que preocuparse Ni embolicarse Ni nada Por matar a un bicho chungo En este juego Esa es la manera más rápida De matar un bicho de esos Que lo podéis matar A ustedes también Pero vais a tratar de más Dicho esto Por nada más Te has tirado Pues se despide De este capítulo No me acuerdo Que sea de Final Fantasy 8 Remaster Y como si os gustó Podéis compartir Y suscribiros Al siguiente capítulo Pues continuemos Donde caña A ver hasta el próximo Chicos Adiós chicos